Y así dejaría el resultado final en un partido de muchos altibajos, un partido en donde vimos a un Guadalajara descafeinado, vimos un Guadalajara gris que le falta idea, desde hace ratito viene batallando y al día de hoy se hizo evidente ante un rival que lo había goleado, le había pasado por encima hace algunas semanas. Creo que el marcador refleja con exactitud lo que sucedió en el terreno de juego, es justo por lo que hicieron ambos escuadras, Monarcas desde el primer minuto del partido a eso le apostó, al orden defensivo, a apretar las marcas, a ir a dos sobre los rivales, cuando aquí vemos el gol de Norma Palafox con el que el Guadalajara se adelantó y pues obviamente buscó también ofender en los latigazos y de esa manera fue como encontró la recompensa a su esfuerzo en el segundo tiempo. Sí, sobre todo porque fue mucho de entusiasmo, no más que fútbol, ellos apostaron, como bien lo dice Javi, al esfuerzo, a tratar de no perder su orden y pues consiguieron su objetivo de llevarse un punto de aquí de Verde Valle. Pues ahí vemos una de las jugadas más interesantes del primer tiempo que no tuvo tantas tampoco, el segundo tiempo fue un poco más movido gracias a que Morelia también propuso lo suyo y ambas escuadras tuvieron sus llegadas interesantes. Entonces el partido termina uno a uno aunque creo que, no sé si el resultado sea justo o no para lo que nos ofrecieron y para lo que mostraron ambas escuadras esta jugada de Guatemala que quedó cerca de marcar el gol del empate primero porque todavía no había caído el gol ahí de Montserrat Rodríguez. Luego el gol de Morelia es una obra de arte, o sea es un gol bueno desde el inicio hasta el fin. Esa de Guatemala fue el primer aviso de Monarcas a lo que iba a jugarle el segundo tiempo, a darle el pelotazo a una de sus delanteras, a buscar, a aprovechar las desatenciones defensivas del Guadalajara. Y mira finalmente en esta jugada en un auténtico golazo de Lisset Rodríguez pues le sale la apuesta, vemos aquí como la recibe de espalda, se da la vuelta y luego la cruza para ponérsela inalcanzable a Blanca Félix. Que vemos como se estira, me parece también que se resbala, fíjate en esta toma no lo habíamos apreciado, pero es un golazo. Es un golazo y aquí vemos las estadísticas finales. Cinco a gol de Chivas, dos de Morelia, nueve desviados por el Guadalajara, once faltas por bando, un fuera de lugar también por equipo y dos tarjetas amarillas preventivas para el conjunto de Morelia.